Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente y con junto a nosotros el invitado Bernabé Matos de la DIDA, que es el centro de información y defensa del afiliado en ARS y en la salud de todos, porque esto es un sistema que él nos va a explicar para luego entrar al debate, a la explicación del debate que ha surgido a raíz de la resolución del Colegio Médico Dominicano en iniciar su estrategia de paros en no permitir o no aceptar el ARS humano al momento de los servicios que requiere la población. Buenos días Bernabé, gracias por estar aquí. Buenos días a ustedes por invitarme al programa aquí de mañana, en un programa que es un toque de queda aquí en la región Nordeste y que se sigue también por la web, por la internet. Efectivamente la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que es la institución que me toca dirigir aquí en San Francisco de Macorís, para estas cuatro provincias, hermana Mirabal, Sanchez Ramírez y Nahuas, Maritana Sánchez y Duarte. Entonces, han visto a través de los medios de comunicación la posición que tiene el Colegio Médico Dominicano y la Andeclip, que es la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ante la oposición, o la protesta si se quiere, las ARS, comenzando por ARS Humano, que es la más grande, donde llevan un manifestado que a partir de hoy se le van a suspender los servicios a los afiliados de ARS Humano, a raíz de un conflicto de interés interno que tienen esas instituciones, porque debo decirle a la población y a ustedes también, que las ARS tienen como función fundamental, vital, atender la salud de sus afiliados. Para eso recibe un per cápita, un pago por cabeza, que es, en este momento es de 1.013,62. Cuando comenzamos en el 2007 era de 420 pesos, se ha aumentado unas 7 u 8 veces. Entonces, los honorarios profesionales, que se les pagan los médicos, los médicos entienden que es poco, pero es un contrato individual que firmaron ellos. ¿Cuánto es el per cápita? En este momento, 1.013,62. 1.013,62. Es lo que recibe cada ARS para curar a cada afiliado. ¿Y le paga los médicos? Si tú tienes, a modo de ejemplo, Francis, tu esposa y tres hijos, son cinco, independientemente de lo que tú ganes con tu salario, el fondo para la salud que recibe la ARS, en este caso la tuya, son cinco veces 1.013,62. Es decir, que son 5.000. Para curar tu familia. Y entonces, en esta, lo que significa que en el, para determinar la existencia de los seguros, que es la probabilidad de hechos de salud. Exacto. En una familia de cuatro miembros, recibe cuatro veces 1.013 pesos mensuales. Así es, mensuales. ¿Me enferme yo o no me enferme? Él no te enferma. Y pasamos un año, a Dios las gracias, sin enfermar. Sin enfermar. Ellos reciben ese dinero. Ese dinero de la ARS. No. Y es de ellos. ¿Y qué hacen? Es de ellos. Pues un robo. No necesariamente. Ah, dime. Porque como lo enfoca el sistema, el sistema lo enfoca de la siguiente manera. Esa familia a la que tú te refieres, de cinco miembros, no se enfermó en el año entero y recibió ese dinero, esas cápitas. Pero hay otra familia que se enfermó y a lo mejor uno o dos tuvieron cáncer y que la cobertura del cáncer es un millón de pesos. Entonces nosotros venimos siendo subsidiarios de... Exacto, porque así que lo plantea el sistema. Sí, pero la proporcionabilidad de enfermedad entre los afiliados de ARS humanos recibiendo fijo, sin mancar... Son todas las ARS, todas, porque la capital es para todas. O sea, el sistema tiene un fondo de salud. Entonces le dan 250 pesos a los médicos y por eso es que nos cobran las diferencias. Bueno, lo que pasa es, Francis, que en relación al pago de diferencias cuando se va a las consultas, lamentablemente eso no está definido todavía. Porque cuando se iba a comenzar, en el 2007 se comenzó la Polarte de Salud, se planteaba que se implementara el primer nivel de atención para el régimen contributivo, o sea, que es atención primaria. Donde el capítulo prevención y promoción está contemplado, que dicho sea de pasos, las ARS reciben 21 pesos para ese capítulo. Promoción y prevención, donde los hipertensos... Pero ellos no invierten en nada, entonces. Porque eso no se implementa. Doctor. Entonces, perdón, para explicarte, cuando atención primaria estuviera implementada, tu ARS debería decirte a ti cuál es tu centro, tú siempre debes de ir. Y ahí se resuelve el 80% de los problemas de salud. En el hipotético caso de que tú tengas un problema, que tenga que ver con un especialista, llámese un cardiólogo, un neurólogo, quien sea, ahí te refieres. Y ahí, en esa referencia, tú ibas a pagar 100 pesos de diferencia a ese especialista. Doctor Mato. Vamos a permitir que entre de Doña Felicia con el café para que pongamos esto en tono. Las ARS son todas intermediarias. Buenos días. Buenos días. Son todas intermediarias que están en la intermediación para administrar y se quedan con todo el dinero. Así es. ¿Y qué busca el gobierno protegiendo las ARS? El Estado interviene para garantizar que los servicios, los derechos no se vulneren. Pero recuérdate que es un negocio. Entonces, es un contrato que tiene, porque las ARS, como expliqué al principio, su responsabilidad es garantizarte la salud a ti como afiliado, como población, pero tiene que contratar los servicios de salud, los prestadores de servicios de salud. Es un contrato individual. Una ARS tiene que contratar la clínica. Entonces, tiene que sentarse a negociar con el dueño de clínica, lo que es la habitación, la sala de cirugía y todo eso. Pero también tiene que hacer un contrato individual con cada médico. Y tú como médico, por ejemplo, decide si firma o no firma el contrato. Si tú quieres el código, en base a la tarifa que te ha establecido. Lo que pasa es que esa tarifa no se ha revisado. Desde el 2017 se hizo un acuerdo, pero no se cumplió. Entonces, ¿qué pasa con los médicos que no firman? No, no coge el seguro. Simplemente. Si tú quieres el de C te va a cobrar lo que él quiera para darte. Y tú, como él le... Si tú entiendes que es bueno, el médico que te recibe lo que tú vas a hacer, le va a pagar. Bernabé, hay cosas que ahora lo estoy entendiendo. Si las prestadoras, si las ARS son responsables de contratar los servicios necesarios para la salud del afiliado. Es una transacción que la hacen en base al dinero nuestro. Correcto. Y nosotros no participamos de esa negociación. Simplemente ellos nos colocan en el lugar que ellos dicen tener. ¿Quién regula eso? No, la superintendencia de salud y riesgo laboral regula eso. La CISARIL regula eso. Se parte del criterio, Francia, amigo televidente, de que como la ARS recibe un pago per cápita y ya va a contratar a los prestadores y tú pagas una diferencia. Porque si es un internamiento, tú pagas una diferencia de un 15%. Si es una cirugía, un 10%. Si es un estudio, una analítica, paga un 20%. Entonces, si la ARS con el laboratorio, con el médico, con la clínica, lo contratas bajito, a ti te conviene porque la diferencia tuya sería más bajita. Si lo contratas harto, tú vas a pagar más porque tú pagas una diferencia. Entonces, por ahí se entendería que la ARS te estaría defendiendo a ti porque ella va a tratar de contratar al médico por lo menos posible, a la clínica por lo menos posible, y tú pagarías menos de diferencia. Eso es lo que se supone en teoría. Aunque muchas veces cuando tú vas a la clínica, después te pasan otra factura aparte. Por otro lado, que es ilegal. Porque lo que te dice el reglamento, la carta de derechos de los afiliados, es, por ejemplo, cobertura en procedimiento. Dice textualmente así, porque brego con eso. Cobertura ilimitada, pago de diferencia de un 10% del monto final de la cuenta, que no puede exceder de esos salarios mínimos. Cuando te habla del monto final, la clínica tiene que sumarte todo y reportarle a su ARS. Francis estuvo interno aquí, le dieron de harta. Y ese fue su consumo. Entonces, Francis de eso va a pagar un 10%, porque fue una cirugía que le hicieron. Entonces, resulta que muchas veces él le dice, bueno, por la clínica se reportó esto, por el médico tal, no trabaja con el seguro, esto, aquello, lo otro, y tú tienes que pagarlo aparte. Y no lo hablaron contigo. No tuvieron autorización. Porque, a modo de ejemplo, si es a él, le posee Francis, que van a operar, y a Francis lo llama, y le dice, Francis, mira, ella tiene que ver, está el especialista, el que está aquí, no trabaja con el seguro, ¿qué debería hacer Francis? Comunicarse con su ARS. Y decirle, mira, estoy en el centro médico tal, a mi esposa la van a operar, el médico cabecera dice que tiene que ver a tal especialista, aquí no hay, o el que está aquí no trabaja con el seguro. ¿Qué hacemos? Entonces, la ARS tiene que dar respuesta. Porque tiene la obligación de resolver el problema de salud. Usted puede decir, da, puede ir al médico cabecera, que lo reporte por la cuenta, para otro pagarlo por ahí. Doctor. O, que tú lo pagues, le pidas factura con un promedio fiscal, que yo nunca aconsejo eso, para reforzarte. Eso es difícil ahí. Exacto. Doctor Mato, esta lucha del Colegio Médico Dominicano, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, el gobierno tiene que intervenir, y de hecho, salió en la presa, ustedes vieron hoy, que tanto el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el ministro de Trabajo, Winton Santos, y el superintendente de Salud y Riesgo Laboral, se reunieron ayer y dice que hay un preacuerdo, que sería firmado en la mañana, para dejar sin efecto esta posición que tienen tanto el Colegio Médico, como Andeclip. A pesar de que el presidente del Colegio Médico, Roa, ha dicho, que si eso no se firma, la posición sigue igual, invariable. Es decir que... Que digan los servicios a los afiliados de ARS Humanos. ¿Cómo? O sea, dice el presidente del Colegio Médico, que en caso de que no se firme el acuerdo, la posición sigue igual, que ellos tienen de... Respecto a ARS Humanos. Sí, exacto. Ellos dicen que van, son todos. Esto realmente... Pero van a comenzar por una, que era más grande. Esto realmente trastorna el desenvolvimiento normal de las familias afiliadas. Es correcto. El Estado, ¿qué debe hacer o qué está haciendo? A tu entender. El Estado como tal es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es tripartito. Ahí está el gobierno, los empresarios, los sindicatos. ¿Entiendes? Y los colegios médicos, las enfermeras y los profesionales, demás profesionales, en el Consejo, que es el organismo rector político de la Seguridad Social. Y la superintendencia, que es la que supervisa, vigila y sanciona a las ARS y las prestadoras de servicios de salud, esos es el gobierno, están interviniendo para que no se materialice la propuesta que tiene el Colegio Médico. Pero mientras tanto, hoy es primero de mayo y inició el proceso. se reunieron ayer y caso, exacto, porque dijeron que van a firmar el acuerdo hoy en la mañana. Ojalá lo firmen. Ese negocio, doctor, es tan rentable de la ARS que todos los años salen a relucir la cantidad de beneficios que tuvieron. Es correcto. Este año que pasó, creo que fueron ocho mil millones de pesos. Limpio para allá. Bueno, recuerde que lamentablemente la salud está privatizada y es un negocio. Y todo el que pone en un negocio el objetivo es ganar. Entonces, obviamente, está para garantizar los servicios de salud. Pero la salud es una eventualidad. Es decir, tú te enfermas, como explicaba Francia al principio, si mi familia y yo no nos enfermamos, no consumimos ni un chile. Pero si la estudia se enferma, se supone que hay un plan que tienes que cumplirlo ahí y hay que darte la cobertura en base a lo que dice ahí porque te dice cobertura ilimitada, sin pago, sin depósito. en la clínica y pagando una diferencia que está limitada el pago de diferencia. Pero doctor Mato... Te dice que tú vas a pagar un 10% de cirugía que no puede exceder de esos salarios mínimos. Si a tu esposa le fueran a hacer una operación a tu hijo y tú vayas a mi oficina a la DIDA a preguntarme a mí cuánto yo tengo que pagar de diferencia por esa cirugía, ¿sabe lo que es la respuesta que yo te doy? Le doy a usted, amigo televidente. Mire, por muy cara que sea esa cirugía, usted no va a pagar más de 25 mil pesos. Porque el salario mínimo de la seguridad social que está establecido en la seguridad social es 11 mil 860 pesos. Si tú lo multiplicas por 24 mil. Exactamente. ¿Qué le voy a decir algo? Doctor Mato. Escúchame, Fulvio, cuando se establece ese salario mínimo de ley, también ellos escogieron cuál era el salario. porque el salario mínimo de ley para el Estado dominicano hasta el, antes del discurso reeleccionista del Danilo del 27 es de 5 mil 117. Y el salario... Esa es la pensión. No, no, no. La pensión para... El salario mínimo establecido cuando las multas se establecen en el Estado dominicano como que vas a pagar tantos salarios mínimos determina el juez. Es en base a 5 mil 117. Sí, pero óyeme lo siguiente. Para la seguridad social no es así. Recuérdate que la seguridad social el Comité Nacional de Salario que lo diría el Ministerio de Trabajo los salarios están establecidos de acuerdo a la capital de inversión que tienen las empresas. Hay tres categorías. Empresas con menos de dos millones de pesos es siete mil y pico de dos a cuatro y más de cuatro son tantos. Entonces lo que hace es un promedio. Entonces ese es el promedio que escoger la seguridad social para los cálculos. Doctor Mato, la ARS no se han adecuado a los nuevos adelantos de la medicina. Eso mantiene... Bueno, ellos no han buscado los adelantos. No, eso perjudica, me perjudica a mí como usuario de ARS para un servicio que yo quiera tener de cierta calidad. y ellos se mantienen con esos servicios anteriores por asunto de economía. ¿Cómo me puede ayudar la vida en eso? Hay una resolución que emitió la Cisarril sobre la integralidad porque la ciencia va avanzando. Cada día más hay más equipos modernos, nuevos. Entonces, nos recordamos anteriormente que por ejemplo, piedra en los riñones te abrían de lado a lado. Tú durabas un mes en tu casa acostada en una cama porque habría que levantar, meter la mano como Jesucristo del costado para sacar la piedra. Ahora, me inciertan una aguja con rayos de láse la desbaratan y tú lo abrías y te vas para tu casa de una vez. Pero ese equipo para hacer eso puede estar dinero. Entonces, como es muy caro la R y eso no está contemplado en el catálogo entonces te dicen no, es la otra que va. Aunque le convenga al médico, le convenga al paciente porque Francis, no es difícil un mes acostado en tu casa con dolor a yo irme para mi casa. Inmediatamente y seguir tu vida diaria y rutinaria. Entonces, ahora con esa resolución de la integralidad sí hay que dar los percibimientos pero en principio se lo niegan. Entonces, si no va a reclamar allá la vida. ¿A dónde usted? Atención paciente, vaya a la vida a reclamar. Dígale a dónde usted está ubicado ahora. Sí, estamos ubicados en la calle Colón 72 frente a la Cruz Roja. Pero ¿cuántos saben que estamos ahí? Y de Nahuatl tú vas a venir para acá y de Río San Juan y de Cabrera. ¿Te das cuenta? Es decir, que allá no hay. No, no hay vida allá. Dida Tánquica tiene cuatro provincias. Entonces, ahora con este proceso ARS Humano una de las mayores de afiliación mayor ¿qué usted recomienda al usuario? Mira, nosotros le decimos a la población que la ARS está en la obligación de garantizarle su servicio de salud. Si eso se materializa, esa posición que tiene tanto Andeclip como el colegio médico, quien sale beneficioso ganando es la ARS. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la ARS es por facturación que paga. Si no factura va a recibir igual. Entonces, si el médico no factura, si la clínica no factura, la ARS no gasta un centavo. Ni pierde nada. No gana. No pierde nada. No, no gana. Vamos. Porque si tú tenías que ir al médico y fuiste al médico y pagaste la consulta completa y pagaste el internamiento que debió pagarlo ella, entonces ya está ganando. ¿Podría el usuario en esa situación exigirle pago porque lo hizo? Claro que sí. Tiene que reclamarle. Es obligatorio Fulgo y Francia que el carnet que tenemos cada uno de nosotros tenga la línea de 1.200 porque tenga el reverso. La gente no se da cuenta ni se fía. Ese es un carnet, esa línea ni a 2.200 de la 24 horas, 24.7. Tú puedes estar en cualquier sitio, tú puedes estar en Bávaro ahora mismo de vacación y allá te enfermas y te da un dolor. Como tú no conoces el pueblo, agarra por este teléfono tu carnet y ahí está el teléfono y tú llamas. Yo estoy en Barahona ahora. Yo quiero que me diga cuál es la clínica que yo debo porque estoy mal. y tienen que decirte la ARS que te dice. si no va, no facturan, no van a pagar. Entonces, pero ¿qué sucede? Que tú tienes que atender tu familiar o tienes que atenderte tú. Entonces, si el médico no está, aunque trabaje con el seguro, no te va a cobrar él directamente porque él te va a cobrar. Él no te va a dar servicios para reportarle a la ARS, pero él para cobrarte a ti sí lo va a hacer. Correcto. O la clínica no va a querer llamar a la ARS para facturar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El llamado que hacemos a la población, vaya a la día a reclamar porque usted tiene un derecho que no se le puede vulnerar y entonces podemos levantar la reclamación ya sea porque el médico se negó a atenderte o porque la clínica se negó también a brindarte los servicios llamando a la ARS para pedir la autorización. Muchas gracias, Bernabé Matos por tus orientaciones y a ustedes, amables televidentes, no se muevan, hay más contenido en The Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!